Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, buscando en la autopista, por donde te marchaste, fui tu mascota y juguete, y cuando creciste, un estorbo ladrando, a la luna de marzo. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, cogiéndome las manos, que ayer te dieron tanto, esquivaste a los coches, que eran como balas grises, y seguiste huyendo, del reino abandono. Y aquí estoy como un perro sin amor, viviendo en las calles, mendigo de tus caricias. Y aquí estoy como un perro sin amor, a tu día le dieron la vida, y a los dos se la robaron. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, que eran como navajas, en la noche oscura, que poco ha durado, el amor que un día me diste, triste, que eterna es la madrugada, bajo esta lluvia triste. Y aquí estoy como un perro sin amor, viviendo en las calles, mendigo de tus caricias. Y aquí estoy como un perro sin amor, a tu día le dieron la vida, y a los dos se la robaron. Nada es para siempre, decían tus ojos tristes, buscando la autopista, por donde te marchaste. Fui tu mascota y juguete, y cuando creciste, un estorbo ladrando, a la luna de marzo. Y aquí estoy como un perro sin amor, viviendo en las calles, mendigo de tus caricias. Y aquí estoy como un perro sin amor, a tu día le dieron la vida, y a los dos se la robaron. Nada es para siempre. Nada es para siempre.